Vamos a China para hablar de este orbitador lanzado hacia Marte que tuvo una misión satisfactoria por parte del gobierno chino. El orbitador Tianwen-1 de China terminó de forma independiente un proceso de cambio de órbita de casi dos horas y entró con éxito en la órbita de Marte por teledetección preparándose para nuevas tareas de sonda en el planeta rojo. La misión de cambio de órbita se completó con cuatro motores de alta potencia que empujaron al orbitador a la órbita preestablecida a través de un encendido único. El diseñador destacó que todo el proceso de cambio de órbita fue ejecutado por el orbitador de forma independiente. Se espera que obtenga datos científicos como la morfología y la estructura geológica, la composición del material de la superficie y la distribución del tipo de suelo, la ionósfera atmosférica y el entorno espacial de Marte después de entrar en la órbita de teledetección de Marte, como bien dijimos, así que misión satisfactoria para el orbitador chino que ya está circulando en la órbita del planeta rojo.